Con el propósito de dar oportunidad a los usuarios que se encuentran atrasados en el pago de la factura de acueducto y alcantarillado, la empresa de servicios públicos de Valledupar Endupar SASP tomó la decisión de que desde el mes de octubre vendrá adicionado el doble cupón con el cual se deberá pagar tanto el total de la deuda como el mes corriente o actual. La gerente de Endupar, Soledad Manjarres, manifestó que debido a la pandemia del COVID-19, a muchas familias se les afectó la situación económica, por lo cual la empresa quiere facilitarles el pago del mes vigente para que no se sigan endeudando. Esta decisión beneficia especialmente a quienes tienen cartera para que no se aumente. Aunque va dirigida a toda la población, pensamos en los estratos 1 y 2, un sector golpeado por el desempleo. El doble cupón está dirigido a ellos y a esas personas que han pagado fuera de la fecha o que tienen deudas que les han dejado los inquilinos, pueden pagar mientras se resuelve su situación de deuda y ponerse al día con el pago del servicio. La gerente de Endupar resaltó que lo ideal es que se pague toda la deuda. Invitó a los morosos a acercarse a la oficina de atención al usuario o a las actividades de Endupar a tu puerta para que hagan pago total o acuerdo de pago. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.